La tiene básicamente, ah mira tiene la skin del Mr. Viola, seguramente va a ser, va a ser suscriptor y va a ver este video, así que un saludo pioco, pioco, campeón Cuidado que te caes, muy cuidado Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy me encuentro de vuelta, pera, 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 esto aquí, ok, me encuentro de vuelta en el servidor de CubeCraft jugando Egg Wars de nuevo Si, así es, Egg Wars, pero esta vez estoy jugando Egg Wars en modo Team, ¿por qué? Pues porque me dio la gana, dije, vamos a probar como está el modo Team A ver si es igual de fácil que el modo normal, XD, bueno vamos a hacer la misma técnica que hice en el video anterior, aunque no sé si tengo, fácil, tengo suficientes bloques, ¿verdad? Mira, ¿dónde está el huevo? No tengo idea de dónde se encuentra el huevo, así que voy a ver cómo le hago Voy a ver cómo le hago cuando llegue, porque, ay, cañón, casi me caigo, no tengo bloques, qué bueno que me di cuenta, no sé cómo le hice para darme cuenta, pero me di cuenta Ok, ¿dónde está el huevo? ¿dónde está el mugre huevo? Ok, voy a rodear, a lo mejor está en la parte de arriba, ¿no? Arriba, arriba, a ver, por aquí abajo, ¡ah, mira! ¡Ah, ja, ja, ja! Te quedaste sin huevo, crack Este es modo, es, es modo de Team, ¿no? Ah, es modo Duo, ok Modo Duo, hola, bro, déjame, agarro aquí un poquito de esto Y lo aquí agarro, esto, me pongo esto, ok, una espadita, me compro una armadura, el vato ni siquiera se da cuenta que soy yo, ¿verdad? Hola, bro El vato dando vueltas, vamos a dejarlo ahí, ¿va? Para que sea feliz Y pues no le voy a romper sus ilusiones con que lo voy a matar, ¿va? Esto aquí, me pongo esto, si no me pegas, yo no te pego, ¿ok? Ok, Smokey, ok, alright Bueno, ¿cómo estás, crack? Es que no sabe ni qué onda el vato El vato no sabe ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué me estás contando, amigo? No, juegues con tu vida, crack Estás en la luna, tú, o sea, eso no es la luna, eso está más lejos que la luna Estás en Plutón, ¿sabes? Ay, soy subnormal, ok Ok, ok, bueno, ese es el único Team que ha ido al medio A ver, a ver, a ver, a ver Mira, sí, vamos a ir a la isla mejor de la derecha Porque creo que ahí están haciendo un poco de rush Y no quiero que me hagan rush Oye, ¿no me tocó nadie en mi equipo? No, no hay nadie en mi equipo Perfecto, así me gusta Así me gusta esto A ver, creo que aquí es muy necesario tener pico Así que me voy a comprar un pico Y pues todo lo demás de bloques A ver, ahí está Ahí está Perfectillo, mira Creo que los... A ver, los amarillos siguen con huevo Sí, 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 sí Que sí, siguen con huevo Tienen todo completo No sé qué estoy diciendo A ver, a ver, a ver Lo bueno es que es de hacer fast bridge Te imaginas hacer este puente así como que Uno, 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 uno Así bien lento con todo el chip Pues estaría bien aburrido, no sé ustedes Pero para mí sería una partida bien aburrida Pero al menos sé hacer fast bridge Y con esto puedo llegar muchísimo más rápido ¿Verdad? Crack, fiera, máquina, mastodonte Número uno Ok No, me rompas el huevo No, me rompas el huevo No, me rompas el huevo No seas un... ¡Desgrace! ¡Lol! ¿Qué espada tienes? ¿Teníamos la misma espada o no tenía armadura? Se me hace que no tenía armadura, ¿verdad? Creo que no tenía armadura Así que creo que ya estoy más muerto Que mi canal A ver, a ver, a ver Me compro la armadura Porque aquí si es muy innecesario Tenemos... Ok, hijo de tu mamá ¿Sabes con quién te acabas de meter? Crack Máquina ¡No te creas! ¡No! ¡Son dos! 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 ¡Ayuda, please, amigo! ¡Amigo! 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 ¡No seas así! ¡No seas así, amigo! No, no, por favor Amigo, amigo Tú, tú, tú El púrpul El púrpul El púrpul El púrpul Hijo de tu mamá A ver, a ver Oye, amigo, amigo, amigo No, no, es que el vato El vato no sabe ni qué pedo El vato no sabe ni qué pedo ¡No saltes, campeón! ¡No saltes, campeón! Maté a uno Creo que maté a uno Creo que maté a uno Creo que maté a uno ¡Hola! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Bueno Creo que mejor voy a jugar Unas partidas en solitario Pues para Porque si no se va a hacer Un video bien largo Así que nada, chicos Hago un corte Y cuando inicie esta partida Continuamos, ¿va? Ahora sí que empezó Esta partida, chicos Y ahí, ahí Es que la partida anterior No sé por qué De un momento a otro Pensé que era Partida solitaria Pero me di cuenta De que no Que era una partida En El mugre En dúos Entonces dije ¡Hala, chaval! Que me vienen dos Espérate ¿Dónde me cobro? Ok, perfecto Sí Siete, ocho ¿Cuántos bloques te dan Por cada uno de estos? Creo que te dan como siete ¿No? No te creas Tres A ver Tenía No sé cuántos tenía Creo que te dan dos Sí, creo que te dan como dos bloques ¿Dónde está el huevo? A ver ¿Mi huevo dónde está? ¿Mi huevo está? No juega ¿En serio? ¿Está adentro? ¿Cómo quieres que me meta? Aquí No, aquí no está ¿Dónde está el huevo? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Huevovish Que no lo encuentro Por ningún lado Ah, acá está Ok, ok Es que siempre tengo que visualizar Dónde está el huevovish Porque si no lo encuentro Pues digamos que después Me meto a la otra isla Y pues ahí me revientan la cara No sé si es partida O pego Si es partida normal Así que me voy a agarrar la armadura Es partida normal Ok, perfecto Perfectillo Me voy a agarrar Esto, esto Un piquito Como, como Como todos Lo hacen O sea, voy a agarrar Todo lo normal Me agarro esto por ahí Ok, otra espada No quiero Otra espada No quiero Esto así Perfectillo Muy bien Retrasado el men Ok, hola Hola amigo ¿Cómo estás? Fíjate que tengo un corazón Y no me había fijado Que tengo un corazón Y no sé por qué Creo que fue por la caída Así que vamos a comprar Una espada Ah, la armadura No, si tenía armadura ¿No? Tenía todo ¿Qué? ¿Por qué me mató? No tengo idea Pero bueno Vamos a ir otra vez de nuevo Mira, mira Vente, crack Vente Oye, tú Tú ni siquiera te preocupas Por poner bloques Ni nada Sabes tú Este bato nomás vino Y me quería matar No, no Quiero siete Ay, bueno Seis Con seis tengo suficiente Mira Lo que tengo que hacer ahora ¿Qué te crees, campeón? ¿Qué te crees? ¿Que vas a venir a por mí Así de fácil o qué? ¿Qué te crees? ¿Que vas a venir así? Sí Sí, pues sí Vas a romperme el huevo Así de fácil, crack Así Mira, facilísimo Pero facilísimo ¿Sabes? Ay, no tengo hierro Me desespero ese bug No sé por qué tengo ese bug Ok, 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 ok Por favor, por favor Dime Dime No vino No vino No vino No vino What? No vi Ok, perfecto Así que Calma, dovish Venite, venite Si tiene Ok, ok, ok Espérate No No quería que sonara eso Ok, vamos a romperle esto No Ah, mira, le rompió el huevo al rojo ¿Dónde está el rojo? A ver, espérate Primero que nada Tengo que visualizar ¿Dónde está? Ok, el rojo es el de allá Así que vamos a romperle el huevo Sí, vamos a romperle el huevo El vato, lo malo que hizo fue no ir a por mí Porque Bueno, yo tengo todo controlado Es lo que importa No sé qué hablar Así que les voy a platicar un poco De De No sé de qué platicarles, chicos ¡Necesito comida! Se me olvida que aquí en Cubecraft En la modalidad de Egg Wars Tienes que comprar comida O sea, yo estoy acostumbrado a jugar Bueno, estaba acostumbrado a jugar Bed Wars Y pues con Bed Wars ahí Nunca tienes que comer Nunca O sea, directamente siempre tienes comida A ver, Gukudu sigue vivo Sí, Gukudu sigue vivo Verde Falta el rosa Falta el rosa Y el verde oscuro A ver, es el rojo Rosa y verde oscuro Del huevo Bueno, voy a ir a mi Voy a ir al medio Por este puente Que hizo este van No tiene obsidiana No tiene obsidiana, chicos No tiene Y no tiene armadura tampoco What the fuck, bro? What the fuck? Ok ¿Sí vieron la armadura que tiene ahí tirada? ¿Vieron la armadura que tiene ahí tirada? O sea, aquí hay una armadura tirada La tiene básicamente Ah, mira, tiene la skin del Mr. Viola Seguramente va a ser Va a ser suscriptor Y va a ver este video Así que un saludo Pioco Pioco Campeón Cuidado que te caes Cuidado que te caes Vamos a comprar manzanas Comida Comida y esto Que imperfecto El moto se cayó solito X de... Ay, no tengo para comprar eso Bueno, vamos a comprar un poco de... De comida Que me estoy... Me estoy muriendo Y vamos ahí ya por el último Que viene siendo El verde oscurito Quiero decirles Que estoy grabando más Egg Wars Que Sky Wars Porque últimamente No sé, me gusta más Sky Wars Que diga, me gusta más Bed Wars Estoy un poco cansado XD De... De tanto Sky Wars Así que dije Ah, voy a variar un poco Y voy a meterme aquí A Bed Wars Bed Wars Egg Wars Y lo voy a decir De esa manera Pues trato Tiene hacks Creo que tiene hacks Creo que tiene hacks Qué bonitos hacks Tienes, amigo Qué bonitos Creo, eh Creo, creo No estoy seguro Pero quiero pensar Que no tiene Así que vamos a decir Que ese vato era bien Pro O sea ¿Vieron lo pro que es? O sea What the fuck Va a estar difícil de matar Y va a estar muy difícil de matar No me veas, no me veas No me veas Sí me vio Sí me vio Sí me vio Hola, bro Eh, tiene más hacks Que... Uh, sí tiene hacks Confirmadísimo, chicos Confirmadísimo Tiene hacks Tiene... Ok, ok Ok Pues... GG partida No, GG partida GG partido Bish, bro Vamos a tratar de hacer un... Un cacho Un cacho No tengo... No tengo para una espada de estas No tengo para una espada ¿Se cayó? No, ¿verdad? ¿Por qué no viene por mí? O sea, estaba súper cerca ¿Quién sabe por qué no viene por mí? Pero mira, 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 mira Mira que agarro, agarro Agarro No, esto Esto Hijo de tu mamá Report Es que no tengo el rango YouTube O sea, no tengo la cuenta con el rango YouTuber Básicamente porque va a ponerse la cosa esa de... Sorry Me dice sorry Me dice sorry ¡Oh! Tiene huevo Tiene... Sí tiene huevo Sí tiene huevo Demonios Bueno, al menos no tiene antinockback Tiene kill aura Pero no tiene antinockback Así que, bueno, chicos Ya saben quién es Así que lo pueden reportar Si lo quieren reportar Y si no lo quieren reportar Pues ahí ni modo Y la comunidad de Minecraft se va al carajo XDDDD Ok Esto así Necesito Cosas de diamante Cosas de diamante You need win Tú necesitas ganar ¿Por qué? Ok Déjame... No sé cómo se dice Hay... Te... No sé qué le dije Se los aseguro que... Según yo le dije Según yo Lo que le dijo fue ¿Puedo... ¿Puedo romper tu huevo? Creo O sea... Creo No sé qué le dije Se los aseguro Puede ser que le pregunté Oye, ¿qué... ¿Qué desayunaste el día de hoy? Y yo ni cuenta ¿Sabes? Puede que le haya dicho eso Ok ¿Me deja romper su huevo? ¿Me vas a dejar romper tu huevo? ¿Me vas a dejar ganar esta partida? Men Siento que te amo O sea Ya... Ya... Ya siento que amo a una persona Mucho, mucho más tarde O no Porque si no te dejas matar Igualmente Y te... Y te parto la cara ¿Sabes? Porque yo tengo armadura chidote Y tú tienes una basura de armadura Ok Hi Me dice hi Me pone caritas felices ¿Qué pedo? ¿Por qué te bajas, bro? Vamos a comer esta manzana de aquí ¿Neta no me vas a pegar, bro? O sea ¿Es neta que no me vas a pegar? ¡Hijo de tu mamá! ¿No me ibas a pegar? ¿No que no me ibas a pegar? ¿No que no me...? Hijo de su... Era un traicionero de los buenos, eh Pero nada, chicos Hemos ganado la partida Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y si ya eres Miembro del canal Pues básicamente Lo que puedes hacer Es dejarme un like Para que siga subiendo videos De Minecraft Y pues nada, chicos Yo soy Kumo Gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Chau 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 Chau